Derivado de un entorno económico internacional adverso, ha tomado la decisión de implementar una serie de medidas de política pública y fortalecer la austeridad en el ejercicio del gasto público. En primer lugar, se reduce en 11% el ingreso del gobernador del Estado, de secretarios, subsecretarios y directores generales, titulares de entidades, organismos públicos y sus equivalentes. Asimismo, se va a reducir en un 20% el consumo de gasolina de vehículos de uso administrativo. El gobierno del Estado hace un exhorto a los otros poderes del Estado, a los organismos autónomos, así como a los gobiernos municipales, para que, en el marco de sus instituciones, adopten medidas similares a las aquí establecidas. Gracias por ver el video.